Se que fue algo tonto al decirte adiós Por cosas que hoy no tienen sentido Si he tenido errores que no se si corregí Pero se que hoy vine hasta aquí por ti Porque sin ti ya nada es igual Y porque sin ti ya no puedo vivir Y porque sin ti ya vi que no soy Mi vida no es igual si no estás Sufrí muchas veces por cosas sin valor Pero me dolió más el dejarte ir Si he tenido errores te pido me perdones Porque yo sin ti no puedo ser feliz Porque sin ti ya nada es igual Y porque sin ti ya no puedo vivir Y porque sin ti ya no puedo vivir Y porque sin ti ya no puedo vivir Y en el sol Mi vida no es igual si no estás Yo te quiero y te lo demostré Aunque de las formas que menos esperé Y porque sin ti yo nada es igual Y porque sin ti yo no puedo vivir Y porque sin ti yo me pena no soy Mi vida, mi vida no es igual, no es igual Sin esas, yo porque sin ti ya nada es igual Y porque sin ti yo no puedo vivir Y porque sin ti yo me pena no soy Que nada soy, mi vida no es igual Sin esas, yo